Creemos que nosotros no vendemos ropa, sino lo que estamos vendiendo es un estilo de vida. Nosotros rescatamos mucho lo nuestro, toda esta cosa que en un momento era solamente mirar lo que se hacía o se fabricaba en Europa. Nosotros hemos tratado de quebrar eso, donde la paleta de colores y todo esto de poder inspirarnos en nuestra tierra, en nuestros colores, en el momento que vamos haciendo la colección y que sea nuestra colección y no repetir lo que se hace o se baja o tuvo éxito en Europa. Y eso quizás es lo que tratamos de mostrar y también el tener nuestros tejidos siempre respetando a nuestros artesanos y bajando lo que hicieron los que estuvieron muchos años atrás en estas tierras. Estamos convencidos de salir temprano, como salen todas las marcas, las primeras marcas del mundo. Y además este año es la idea que salimos con la marca afuera y para eso tenemos que estar preparados con mucho tiempo antes. Bueno, y ese es el motivo que ya estamos haciendo el verano 2011. La elección del lugar era uno de los tantos lugares que tenemos muy buenos en Argentina y este era uno de los pendientes. Hicimos junto con la Secretaría de Turismo de San Juan un acuerdo y nos están acompañando y está saliendo una colección realmente muy buena, inspirada acá en San Juan con sus olivos, con sus vides y la idea es que vamos desde ahí también bajar nuestros colores, que van a ser los morados, los verdes en todas sus tonalidades. Y bueno, ya este es nuestro último día de campaña y ya estamos viendo los resultados que han sido, ya hay más de 5.000 fotos hechas y está saliendo una campaña realmente muy muy buena y bueno, con el acompañamiento de la Nación y varios medios estamos muy contentos.